Bueno, pues buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este segundo evento de Conoce a Nuestros Recursos Expertos del Consorcio GESPELA, los que ofrecen nuestros adiestramientos. Hoy vamos a tener con nosotras a la doctora Purísima Centeno y también al doctor Antonio de las Casas, que viene ya en camino, ya que ahora él está trabajando desde la Interrecinto de Ponce. No obstante, antes de presentarlos formalmente, quería darle unos breves anuncios de nuestros próximos eventos, que no sé si les han llegado, pero queremos corroborar aquí en nuestro website, aquí en el área de Next Events. Pues este es el evento que estamos teniendo hoy. El miércoles que viene tenemos con Blackboard, con el Community, este evento va a ser el 8 de febrero, es el próximo miércoles. Y para ese vamos a estar utilizando los dos salones, o sea, porque para eso tenemos no solamente gente de las instituciones afiliadas a GED, sino también vienen del Departamento de Educación y de otros colegios que utilizan la plataforma de Blackboard. Así que si no se ha registrado, puede entrar a través de este enlace y en el enlace que dice reserva su espacio ahora, por favor hágalo, para eso tenemos almuerzo y pues para efectos de la logística necesitamos el número correcto. Y si tiene oportunidad de invitar a alguno de sus colegas que no le haya llegado, siéntase en la libertad de compartir la invitación. Le voy a decir a Yeliza que está ahí al final, salud a Yeliza Castro, que les haga llegar la invitación para que puedan tenerla y ustedes pasarlas. También vamos a tener el jueves 9 de febrero el Opening Session de nuestro Virtual Best Practices Showcase. Este año, como siempre hacemos, se alterna. El año pasado fue presencial en la Universidad del Este. Este año lo vamos a hacer totalmente virtual, pero el Opening Session, ¿verdad? Lo vamos a estar haciendo aquí en estas facilidades también el 9 de febrero, jueves, de una y media a tres de la tarde. Para ese evento tenemos invitados al doctor José Jaime Rivera, expresidente de la Universidad del Salvador Corazón, que ahora y hace un tiempo es comisionado de la Universidad y va a estar hablando, ¿verdad?, de todos los cambios que están ocurriendo para efectos de acreditación desde el punto de vista de avalúo, de retención, ¿verdad?, y los temas que vamos a estar tratando en nuestro Virtual Best Practices Showcase y vamos a tener también un proyecto de internacionalización de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Así que los invitamos para que participen. El que no pueda llegar físicamente, regístrese, puede hacer clic aquí, regístrese para que entonces podamos hacerle llegar el enlace porque se va a transmitir en vivo y en directo y usted puede hacer preguntas, ¿verdad?, a través de nuestro email para hacerle a los panelistas. Así que les invitamos también a que nos ayuden a promover estos eventos, ¿verdad?, que vamos a estar ofreciendo. Así que eso es por ahora. Cualquier duda o pregunta estamos para servirles. Aquí en Contact Us van a encontrar, ¿verdad?, nuestra información, tanto mía, esta servidora, Juvex Montalvo, ¿verdad?, para al que creo que todos ya nos hemos conocido, pero para los que no, está mi información, ¿verdad?, con mi email y con las extensiones, está Lleriza, está Samuel, que es nuestro estudiante que nos ayuda con el seguimiento de las llamadas y los diferentes, ¿verdad?, consultores, que Karen Rivera, que es nuestra coordinadora de servicios de apoyo a los estudiantes y la doctora Rosogeda, que va a estar con nosotros hoy también, que es nuestra coordinadora de servicios para facultad. Así que ahí tienen toda la información.